En Historias con Futuro, sabemos la importancia de la memoria intelectual. Por eso, en el próximo capítulo, conocerás la relevancia del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica, un programa que habla de remembranza y la celebración de este grupo investigativo. Nosotros pedíamos que el maestro fuera reconocido como un intelectual. Y hay que romper la brecha que siempre ha existido entre intelectuales y maestros. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 30 de noviembre, 9 y 30 pm, Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.